Muy buenas noches, les damos la bienvenida a otro programa deportivo Tudelano. Ya saben que analizamos la jornada anterior, en este caso contra la Morevieta. Bueno, los tres puntos se los llevaron, hablaremos sobre ese partido y antes de comenzar queremos darle un repaso a la tabla clasificatoria para que vean cómo están estos equipos de la segunda B. En primer lugar, Leganés con 56 puntos, en segundo lugar, Sextao con 55, tercero, Las Palmas Atlético con 55, cuarto lugar, Toledo con 53, en quinto, Atleti Club B con 53, sexto lugar, Baracaldo con 51, séptimo, Fuenlabrada con 50, octavo, Huesca con 49, en novena posición, Conquense con 49 puntos, en la décima, Morevieta con 48, en la número 11, Real Madrid C con 43, que sigue la Real Sociedad en la posición número 12 con 43, en la posición décimo tercera, Club Deportivo Tudelano con 39, en la posición décimo cuarta, Real Unión Club con 37, en la posición 15, Atlético de Madrid B con 34, en la 16, Laudio con 33, en la posición décimo séptima, Getafe con 32, en la décimo octava, Puerta Bonita con 31, décimo novena, Peñasport con 18 y cerrando tabla, y en la posición número 20, Club Deportivo Sariñena con 16 puntos. Ese es el resultado, como está la tabla clasificatoria en esta jornada 31, ahora analizaremos y veremos un poco las imágenes de las jugadas de este encuentro, también veremos un partido al final, y ahora sí que vamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche, porque además tenemos un lujo, y después de dos casi temporadas haciendo programa del Deportivo Tudelano, tenemos a una mujer, a una mujer que nos acompaña. A mi lado tenemos a María, María Mendoza, muy buenas noches. Muy buenas noches. María, periodista, en Navarra Deportiva, también muy aficionada al fútbol, como no. Sí, así es. A su lado tenemos a este jugador que nos ha venido de muy lejos, ya se está acostumbrando a nuestro clima, Borja Herrera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Nos alegramos. Y también, como no, a nuestro querido Joaquín Torres, también componente de la Junta Directiva, Joaquín. Buenas noches, encantado de estar aquí. Y gracias, y gracias. Bueno, vamos a hablar de ello, y en primer lugar, como hemos dicho, Joaquín, después de casi dos temporadas, que tengamos una mujer más, por fin, acompañada, porque hay muchas mujeres aficionadas. Así estás más a gusto. La verdad, y digo que hay muchas mujeres aficionadas, así que le gusta el fútbol. Incluido la mía. Claro, que la invitamos también, que venga por aquí. Sí, hombre, algún día la engañaremos. Bueno, en este caso, tampoco podemos, a lo mejor, María, analizar un poco así más detalladamente. Yo un poco por lo general de los partidos, pero... Por lo general. Bueno, pues la pregunta de esta semana y la primera, partido que esperábamos un poco más, pero bueno, disfrutamos. ¿Cómo viste ese encuentro, Joaquín? ¿Qué pasó? La verdad que tampoco va a ser todo... Bueno, fue una pena, fue una pena porque veníamos muy eufóricos de Irún y estábamos ya con ganas de coger esos 40 ahí que hacen falta. Y bueno, pues oye, ya siempre es la semana que viene ya... Será la próxima. Será la próxima, pero no hay que desanimarse y un día malo lo tiene cualquiera. Sí, la verdad, la temporada que se está haciendo la vuelta, están haciendo una vuelta verdaderamente de campeones. María, ¿cómo estás viendo al Cudeportivo Tudelano ya en esta vuelta? Pues sí, la verdad es que desde la llegada de Mandiola se ve otro Tudelano, otra cara. Han tenido dos malos partidos aquí en casa. Bueno, a pesar de que perdieron contra el Atleti, sí que se vio un buen Tudelano que les plantó cara. Uno de los mejores encuentros. El de ayer frente a la Morevieta no fue tan bueno. Carecieron de ideas, pero bueno, tienen margen de error todavía para seguir ahí. Tienen margen de error. Borja, ¿cómo viviste ese encuentro? ¿Qué pasó que no llegasteis a conectar o trabajar? Siempre se trabaja, eso sí que lo vemos. Bueno, sobre todo una primera parte un tanto floja. Ellos se encontraron con un gol a los 20 y algo minutos. Y ya cuando nos quisimos dar cuenta, la segunda parte se nos hizo muy corta. Intentamos por todos los medios encontrar el gol, pero no se pudo. ¿Hubo tampoco ocasiones? La verdad que sí tuvo. Siempre que hablamos de que cuando de cinco ocasiones se pasa, se juega. Pero ocasiones las tuvo, pero no se pudieron materializar. La primera parte fue muy floja, es de las más flojas que hemos tenido en casa. No hubo más que el tiro de Alex, que lo sacó con los dedos el portero a córner y luego un centro de Borja que llegó a rematar, pero llegó muy justo y no hubo más. Pero ellos tampoco nos acosaron. Lo que pasa es que se plantaron ahí, demostraron mucho oficio, se plantaron ahí cada uno en su sitio y se encontraron con el gol y dijeron que ya está todo hecho. Y así fue. No hubo manera de meterles manos. Vemos equipos también que además de que puedan y dejen jugar al fútbol, otros también estudian mucho al rival. Intentan también no dejar a estos mejores jugadores, porque a Alex mismo lo tuvieron vigilado todo el tiempo, no lo dejaban menear. ¿Cómo visteis ahí? Sí, también nosotros pecamos de caer un poco en sus juegos. No demostramos lo que de verdad sabemos hacer, que es jugar a la pelota y tocar bastante, sino que nos limitamos a hacer sus juegos. Y claro, eso también nos perjudicó mucho. ¿Tú crees, María, que dejan y entran en el juego? Porque el posicionamiento en este caso del partido se ve un poco nerviosos, un poco más apelotonados, no estabais sueltos. Hubo en algunos momentos que sí, pero no lo que estamos acostumbrados a ver al Club Deportivo Tudelano. El problema que tiene a veces el Tudelano es que cuando ven que encajan un gol se ponen nerviosos más y va a empate y se adelanta el equipo contrario. En la primera parte empezó bien con las dos ocasiones de Alex, pero vino el gol, ese desafortunado gol, un golazo que nada pudo hacer Zaparay. Pero que a partir de ahí pues puso nervioso al Tudelano, empezaron a entrarle en los nervios. Sí que en la segunda parte intentaron, tuvieron la de Lumbreras, que ese zapatazo también, que si no llega a ser por el portero, bueno, estaríamos hablando quizás del empate. Pero no hay que lamentarse, es que ahora ya hay que pensar en el próximo. Hay que pensar en el próximo y seguir con el ánimo. La verdad que, bueno, la afición también termina aplaudiendo. Es lo que ocurre, que es que no se puede llevar esa segunda vuelta, bueno, como estábamos acostumbrados. Si me siente segunda vuelta, pues es lógico que la afición le dé un margen de confianza al equipo. Y el partido del domingo, pues, ¿qué nos puede decir? Pues a mí, por ejemplo, me ha dicho que ya no voy a mirar para arriba. Si hubiésemos ganado, estábamos ya con el ojo así, mirando la clasificación para arriba. Y de esta otra manera, pues ya, pues oye, nos vamos a conformar con lo que tenemos seguro, que va a ser la permanencia, y dejarnos de historia. Si tenemos dos partidos en casa ahora, los dos siguientes partidos en casa, que son Puerta Bonita y Peña Sport, que si no hay ningún descalabro son seis puntos, 39 y 6, 45, suponiendo que no saquemos nada fuera de casa, que es casi imposible, porque estamos jugando mucho mejor fuera que en casa. Entonces, no vamos a pasar ningún apuro, eso segurísimo. Pero, si hubiésemos ganado el domingo, pues estaríamos mirando para arriba. Y ya diríamos, ¡ay, ay, ay! Porque ya sabes que la Copa era muy golosa, y está en el Real Madrid, el Bilbao, la Real. Real, son equipos que no entran en la Copa, y están en esas plazas, entonces, pues había posibilidades, pero bueno. Si eso no hubiesen sido 39 puntos, ¿no? 39, 42 puntos, lo que se hubieran conseguido, y era otro mirar. Pero bueno, ¿no puede ser o qué? Yo creo que no, ya la Copa no. Hay que ganar mucho, ¿no? Hay que ganarlos casi todos. Bueno, mientras matemáticamente... Ya, no, sí, sí, eso está claro. Pero bueno. Hay que pedirle... Hace poco tiempo estábamos con la permanencia, con la permanencia, ahora que estás viendo que se tiene la permanencia, ¿cómo están los ánimos dentro del banquillo, Borja? ¿Cómo los encuentras a todos tus compañeros? Hombre, se está deseando conseguir la permanencia lo antes posible, para, ya con la permanencia conseguida, ya después se empezará a pensar en otras cosas, pero lo principal es conseguir los 45, que se supone que con eso estaríamos salvados, y lo antes posible. Pero el equipo está muy confiado de que se va a conseguir. María, ¿cómo estás viendo tú a los rivales en esta segunda vez este año, todos los que vienes? Porque vienes a todos partidos en el turismo, y algunos te vas fuera a Madrid. Ya más tirando para noviembre o así es cuando empecé a venir, y bueno, yo vi mucho cambio entre la marcha de Bertrán y la llegada de Mandiola, el equipo cambió completamente, plantaba más cara a los equipos, y bueno, el partido que vi yo fuera, que era el Real Madrid C, bueno, nada, tres goles, nadie nos esperábamos ese resultado, la verdad, jugábamos allí en Valdebebas, y bueno, fue un partido que por mucho que se quejen allí en Madrid de que el árbitro sí ayudó un poco, nada, nada que ver. Bueno, quedan todavía unos encuentros que son muy importantes, quitándolos de casa, que son cuatro aún los que tienen que venir, pero tenemos cuántos partidos nos quedan para finalizar la liga. Siete partidos. ¿Qué veáis si se sacan y si intentan sacar unos puntos? Yo lo tengo clarísimo, eso está, yo creo que está súper asegurado, lo que pasa que está, que no los consigues, no puedes decirlo, ¿no? Pero bueno, no va a haber problema, segurísimo. Ahora este próximo partido fue en la Brada. Hemos demostrado que en esta segunda vez cualquiera le puede ganar a cualquiera, y si juegas de tú a tú, y las cosas las haces bien, encontrarás el resultado. Porque ya hemos ganado a rivales de esa parte alta, como ha sido por ejemplo el Baracaldo, y en su casa también, y se puede, todo se puede. Vosotros los futbolistas os dais cuenta, ¿no? Cuando hacéis un buen partido, ya no hablo de resultados, porque muchas veces se queda uno los tres puntos y sin embargo no ha merecido. Y hay otros partidos que dais el resto, perdéis, pero os quedáis satisfechos con la labor que habéis realizado en el terreno del juego. Hombre, satisfechos a medias, porque al fin y al cabo lo que cuentan son los tres puntos. Borja es muy autocrítico. Ya veo. Sí, hay que ver luego después de los partidos en las redes sociales que se le ve un ánimo, es muy autocrítico, se castiga mucho. O sea que... Hombre, hay que ser exigente con uno mismo, si no, no vas a mejorar nunca. Aquí lo que se trata es de trabajar al máximo, exigirte lo máximo para poder ganar los tres puntos, que como te iba diciendo, al fin y al cabo es lo que cuentan. Puedes hallar un gran partido y irte con nada. Y a veces es mejor jugar un poquito peor y conseguir los tres puntos que hallarte un gran partido, porque al final es lo que vale. Como dicen que el fútbol no tiene memoria, enseguida se olvida todo, sea bueno o sea mal partido, que quedan ahí, son los puntos. Lo que queda es el resultado. Como son el día del entreno después de un partido perdido. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué os dice el míster, los preparadores? Hombre, a pensar en el siguiente, desde el lunes se piensa ya en el siguiente objetivo. Ya lo pasado no lo vas a poder arreglar, así que lo que se trata es de pensar en el Fuenlabrada e intentar sacar los tres puntos. Hemos tenido también baja importante este domingo, que también lo notamos un poco a Víctor Bravo, ¿no? Por supuesto. Ten en cuenta Víctor Bravo, Azpilicueta, que por fin reapareció y ya le dieron unos cuantos minutos. Y claro, la columna vertebral se ha visto, llevamos tres o cuatro partidos que nos falta. Y menos mal que hemos podido controlar las acumulaciones de tarjetas y ha faltado de uno en uno. Sí, porque había un poco de psicosis, ¿no? Eran unos cuantos, con las cuatro, esperando la quinta y por lo menos están siendo un poco pausados, ¿no? Sí, pero ayer también se notó un poco, ¿eh? Se notó, ahí Víctor Bravo estaba atravesando, está atravesando un momento estupendo. Ya lo comentamos la otra vez que estuvimos y quieras que no, se nota. Y claro, el centro del campo pues lo tiene que notar. Ayer también se vio, como hemos dicho, un poco, no estaban muy posicionados todos en su lugar. Los vimos un poco más apelotones, como más nerviosos. O bien, como dice María, después del gol, ha vuelto a venir otra vez la psicosis por un gol. No, que va, que va, que no, que no. Ya te digo que no hay fantasmas. Ya no hay fantasmas, Borja. Se fueron, se fueron. Eso es el fútbol. Pero en este caso no salieron, salieron un poco... Es lo que te digo, bueno, este, ¿no? Borja titularía en casa y quieras que no, el esquema cambió. Cuando vimos todos la alineación, nos chocó, ¿no? Pues Jordi en el banquillo, ¿no? O sea, el míster hace lo que, por supuesto, lo que él ve, ¿no? Pero eso es lo que acabas de decir, que empezó el partido y a lo mejor, pues claro, pues ese cambio de posiciones de los jugadores... Les cuesta también encontrarse. Y luego, para mí, la Morevieta, que bien, que no hizo mucho, pero estaba colocado en el campo que, bueno, que es que nos cogieron bien, nos cogieron bien. En este caso, ya hablando que Azpilicueta vuelve, dieron pocos minutos, tiene que coger la forma física. También queríamos saber, Miguel Asín, que nos preocupó un traumatismo cardanoencefálico, ¿qué tal está? Está bien, está bien. Le tuvieron que prohibir el domingo venir al partido porque él quería venir, pero los médicos dijeron que era mejor que se relajara, que estuviese tranquilo en casa y tal. Pero vaya, tuvo una pérdida momentánea de un poco de conocimiento, de tal, pero bueno, no fue nada grave. Bueno, porque ahora lesionados, ¿quién tenemos? Pues tenemos a Damián y para de contar. Lo digo por la plantilla de volver a empezar y volver a tener los partidos que quedan, Borja. Hay que recuperar a todos cuantos antes, porque son los últimos partidos y como estamos, estamos ahí intentando arañar los puntos lo antes posible y entre... Si estamos todos, pues es mucho más fácil y aunque sea más difícil para el entrenador, pero la competencia siempre es buena. María, dentro de los medios de comunicación, que también, bueno, el Tudelano está haciendo esta segunda vuelta y el año pasado tuvo también una buena temporada que en los medios se les va renombrando y ya están esperando también al Tudelano todos los equipos de la segunda B con este subidón que llevan. Sí, la verdad es que desde que se vinieron arriba, los medios pues tratan más... Yo he tratado de cubrirlo siempre. Me parece que es un equipo importante como para que se sepa en Navarra, porque no todo es Osasuna, como en primera no todo es Madrid y Barcelona, pues en Navarra no todo es Osasuna y creo que esta segunda vuelta que está teniendo el Tudelano es digno, merecedor de que por los medios recojan, cubran esa noticia, ese buen estado de forma en el que se encuentran. Y bueno, sí que lo cubren más que la Peñasport, por ejemplo. En Navarra Deportiva tratan más al Tudelano, por ejemplo, que a la Peñasport. Pero bueno, ahí está. Eso es el fútbol, oferta, demanda, que él sube. Una de las pruebas de que vamos bien es que no hay domingo, que no tengamos a media docena de ojeadores de equipos, de equipos que están echando ojo a jugadores. Eso está bien, pero para la directiva... Ay, pero son cosas que son reales. Todos lo estamos viendo, pero bueno, no queremos hacer suposiciones para la próxima temporada. Pero es la realidad. Estuvieron el domingo gente de IVA, gente... Vienen gente a ver. Sí, sí, cada domingo tenemos gente... Pues que claro, aunque el equipo va bien, por algo será. Oye, el otro día también estuvimos en un entreno con paredes. Está viniendo a los entrenamientos con el Código Deportivo Tudelano, como nos dijo Manis Mandiola, todo un honor que un jugador de esas características esté con vosotros en el entrenamiento. ¿Qué tal? Hombre, eso está claro. Un jugador con mucha experiencia, que ha jugado en primera, en segunda división, y está claro que le da calidad a los entrenamientos, y todo lo que sea aprender de gente que ha jugado en niveles más altos, pues bienvenido sea. Y es un muy buen jugador. Por eso mismo hablamos de ese reconocimiento que, fíjate, si tenía muchos más equipos por ahí arriba, ¿no? Por Aragón, para poder estar, y sin embargo decide venir con Manis y a Tudelano. Sí, nos llamaron a la directiva y nos lo propusieron, y oye... Encantado. Claro, si no tenemos ningún gasto, es lo principal, ¿no? Que no sé si Club Milde y a ver si... Entonces creo que tenía amistad, conocimiento con Mandiola, y por eso fue el llamar, y claro, y él necesita estar en... En activo y... En activo y estar en forma, claro. Bueno, pues vamos a ver que después de ese encuentro, como ya saben, se realiza la rueda de prensa, vamos a escuchar a Iñaki Leniz, que es el entrenador de la sociedad deportiva Amore Vieta, y a continuación escucharemos a Manis Mandiola. Bueno, partido disputado, partido competido, y la verdad es que el Tudelano lo pone difícil, ¿no? Y ha sido un partido, bueno, pues para el espectador poco vistoso, en el que un gol la decide el partido. Sí, sabíamos cómo juega el Tudelano, sabíamos que Álex era un jugador importante para el Tudelano, hemos intentado que no tuviera espacios, que estuviera bien marcadito, y la verdad es que los dos centrales han estado en ese aspecto muy bien, y en esa faceta hemos dominado, ¿no? Creo que eso ha dado mucho partido a la moleta. Hombre, Javi es un jugador que tiene un plus más, ¿no? Yo creo que está a un nivel un poco más superior al resto, y es el que al final te da un partido, ¿no? Y en este sentido yo creo que también, pues Javi es el referente que nosotros tenemos, sobre todo fuera de casa, para ganar el partido. Creo que es un partido donde no está muy mal la primera parte, la hemos regalado, no hemos jugado a nada, no hemos jugado, ni hemos pretendido jugar a lo que supuestamente este equipo sabe jugar, y en ese cambio de golpes, bueno, nada, de intentar alguno de bajar el balón, que no conseguíamos para nada, pues no hemos estado acertados ni en ataque ni en defensa. En primer tiempo ha sido, por mi parte ha sido horrible. Creo yo, simplemente que ellos han estado más acertados, y nosotros un poquito ansiosos, y no, bueno, la suma de todo, en primer tiempo ha sido muy malo. Creo que en el segundo tiempo hemos estado mejor, pero claro, esto se mide por goles, y a pesar de que yo creo que hemos tenido tres, cuatro ocasiones buenas, y el partido lo hemos controlado bien, y la segunda parte creo que ha sido nuestra, clarísimamente, lo bueno, suele ser así, cuando alguien tiene algo que defender, también, pues sin hacer grandes cosas, bastante tiene que defender, ¿no? Y en ese aspecto ellos han estado bien, y no, no tenemos explicaciones de por qué a veces estás más acertado, llegas cuatro veces, metes tres goles, tres veces, llegas cuatro, no metes ni una, el día de la lente tuvimos ocho o diez y marcamos solo una, esto es fútbol, y nadie dijo que esto iba a ser fácil. Bueno, más que nada, ya sabíamos, ¿no? Es un veterano en la categoría, y vive un poco de eso, ¿no? De segundas jugadas, de balones a la espalda, yo creo que, bueno, para lo que él ha intervenido, quiero decir que tampoco he tenido muchísimas ocasiones, quiero decir que para lo que él juega, o para intentar ganarnos a la espalda, yo creo que hemos controlado, en ese aspecto no hemos estado tan mal, o sea, no hemos conseguido demasiadas, lo que no hemos estado precisos a la hora de bajar, gente como Rugby y Recher, pues en el primer tiempo no han participado, jugadores que son jugadores de tocar la pelota, pues no han participado, y el equipo se ha resentido, porque ha estado jugando una cosa que no sabe, una cosa a la que no está habituada, y en ese, como he dicho antes, en ese intercambio de golpes, de balones arriba, para uno y para otro, pues eso, pues alguno de los dos puede tener más acierto, o suerte, o lo que leía Més, y ellos han estado, esa faceta más acerta con nosotros, y han hecho gol, y nosotros no, y no hay más, y nosotros solo nos queda trabajar, e intentar mantener las cosas que hacemos bien, y mejorar los errores, y cosas que son evidentemente mejorables, sí, yo creo que la relación de yo repartida es clarísima, lo que pasa es que, bueno, él tiene unas condiciones, es bueno en algunas cosas, pero no está bueno en otras, entonces, no se puede achacar ni a la mala suerte, nada, nosotros somos lo que somos, ni éramos tan malos, ni éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, yo creo que, bueno, hay que tomarlo con una relativa tranquilidad todo, y pensar que eso, como he dicho antes, no iba a ser fácil, ya sabíamos que nosotros no íbamos a ganar todos los partidos, y que íbamos a tener rachas y dinámicas malas, ahora mismo, al nivel de resultados no tan mal, porque cuatro partidos no hemos ganado dos, los cuatro últimos, pero son seis puntos y estamos bien, para un equipo de ahí abajo, pero no estamos con la frescura que teníamos hace mes y medio, entonces, bueno, pues habrá que intentar no desmolonarnos y seguir, y saber que hemos sido capaces, y que, bueno, la semana que viene tenemos la siguiente oportunidad, sabiendo que no va a ser fácil, es un rival de entidad también, y aquí creo que ganó fácil, pues bueno, pero bueno, no nos queda otra, y nosotros vamos a prepararnos para ir a ese campo, lo que pasa es que el rival tampoco vivía en una situación bastante más angustiosa que la del rival de hoy, que vive mucho más relajado, está en una zona cómoda, entonces, esa tranquilidad hace que el equipo pueda jugar de otra manera, ¿no? Yo creo que la semana pasada fuimos solventes, porque veníamos, no sé, a pesar de haber perdido contra el rival a Leti, veníamos o de ganar, o de hacer el único partido que no habíamos ganado, en la última racha era un buen partido contra el Leti, y entonces, entre buenos resultados y buen juego, pues veníamos, pues bueno, suficientemente, no sé, con garantías, ¿no? Y así lo afrontamos, pero hoy no hemos sido nosotros, ni no me ha gustado nada a mí el equipo, sobre todo en la primera parte, no preocupado, disgustado, porque cada vez que no ganas, y sobre todo si no ganas, y encima, pues no digo todo el partido, pero por lo menos el partido ha sido muy malo, por nuestra parte, entonces, evidentemente es muy disgustado. Hemos escuchado ya las declaraciones, y ahora, como no, la Junta Directiva de Equipos a preparar ese viaje, fue en la brada, que salí sábado, es el domingo por la mañana, a las 12 del mediodía. Exacto, y te voy a decir, una noticia, que tenemos problemas de alojamiento, porque nos han comunicado, que el fin de semana en Madrid, está el Campeonato del Mundo de Karate, y deben estar los hoteles a tope, entonces, siempre vamos a un hotel que dirige, un director de aquí de Tudela, que es Javier Frauca, y estamos súper bien atendidos, y nos ha dicho que no nos preocupemos, que algo nos buscará, pero, pero, ¿estáis a la espera todavía de confirmar? Sí, sí, estamos a la espera de confirmar alojamiento. Esperemos que para entonces esté ya. Bueno, sería. Porque si no, menudo problema. No, hombre. Cuando vais a la mañana, que se juega a las 12, solo y salir la noche de antes. Sí, porque es que si no, sería mucho más bajar, claro, sería levantar una hora. Y ya que van con un ir, con una paliza ya, ¿no? Es imposible, es imposible llegar, para jugar a las 12, tienes que estar allí, como mínimo, hora y media antes, echar cuenta, es imposible. El Fuenlabrada, que está en la séptima posición, de la tabla clasificatoria, con 50 puntos, se prevé un buen partido. ¿Conoces al Fuenlabrada? Pues, la verdad que no, no mucho. Sé que hay un canario, porque, ha jugado contra mí, allá, en la isla, pero, no tengo mucho conocimiento de ello. Bueno, y tú, seguro que se prevé un buen partido. Sí, sí, como todos. ¿Se va a ganar? ¿Qué es lo primero? Es un equipo, pues, puntero, ahí está, está a dos partidos de la cabeza, o sea, tiene que decir que no, no vamos a encontrar ninguna facilidad, de nada, pero bueno. A lucharlo, y a traer eso, que nadie, hay que ir a ganar el partido, y sobre todo, a demostrar buen fútbol, y cuando equipos te dejan jugar, suponemos, que en la posición que estáis, porque, lo saben hacer, el Tudela no, se deleita, con sus pases. queremos hablar también de, luego veremos, reportaje de las categorías inferiores, y ya que está aquí, Joaquín, de la Junta Directiva, tenemos un álbum de cromos, que ahora además hay una gran oferta, que es el 2x1, porque, bueno, se están guardando su historia, en el año de la temporada, ¿cómo va? Y ya ha decidido, últimos días de temporada, para hacer un 2x1, ¿no? No, ha sido, ha sido la empresa, la empresa misma, que, que lleva, el tema, la que, nos llamó, y nos dijo, oye, vamos a, a lanzar esta oferta, porque, se ve que se ha parado un poco, ya la, la euforia al principio, de, de comprar, los cromos, pero, ya te digo, ahora, los han puesto a mitad de precio, creo que es, 2x1, y sobre todo, quieren recalcar, desde el Deportivo Tudelano, y la empresa, que están todos los cromos, que están todas, las fotografías, de todos los niños, de las categorías, y que no se oculta ninguno, ¿eh? Hay quien puede tener, el problema que también se tiene, en una localidad, así es que, haya gente que tenga muchos repetidos, bueno, entonces, no salen los otros, los tienen repetidos, aunque Borja no está dentro del álbum, Borja no lo tiene, no, Borja no lo tiene, no, si se hace el intercambio de trabajo, pueden, pueden conseguir todos los cromos, es un álbum, es un álbum, que ahí lo tenéis, y a ver si, para ya no las elecciones. Yo imagino que a raíz de esto, se moverá un poco el tema, y saldrá adelante. Bueno, pues ya sabéis, cromos, dos por uno, ya tenéis también, todos los puntos de venta, donde poder conseguirlos, y ahora, les dejaremos, con una de las categorías inferiores, y también veremos, como no, ese partido, que también, gusta volver, a quien no lo puede ver, que les animamos a ir al campo, que no es lo mismo, ¿verdad Borja? Oye, oír los gritos, oír los ánimos, ahí abajo todos. Sí, sí, se escucha, se escucha. Cuando son buenos, ¿te animan? Sí, 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 es bueno siempre escuchar, escuchar ánimo, siempre ayuda al equipo. ¿Cómo ves la afición del Tudelano? Pues muy bien, la verdad que, se ve que está muy ilusionada, con esta segunda vuelta, que está haciendo el equipo, y, eso a los jugadores, también, también nos gusta, y nos agrada, porque se ve que, estamos haciendo, las cosas bien. Bien, y en este partido, aunque revolucionan, volvamos a hablar de él, vamos la velocidad, y la fuerza con la que se ve, porque es, ¿cuántos años tienes Borja? 21, 21, su 23 recién cumplido, le quedan dos años, vaya potencial, qué rapidez, ya que lo tenemos aquí, podemos hablar de él. Apuesta de futuro. Apuesta de futuro, qué rapidez, y sobre todo, esas ganas de superación, y lo autocrítico, que es para él mismo, y así es como se crece, ¿qué te parece María Borja? ¿Cómo lo estás viendo, en esta, su temporada? Pues bueno, ayer debutó como titular en casa, y a pesar del resultado, se le vio algún detalle de calidad, y bueno, cuando vuelvas a ver el vídeo, autocrítica, como tú haces, y bueno. es muy joven, tiene mucho por delante, así que gusto da. Bueno, pues esto es el programa, vamos a ver ahora ese encuentro, narrado por Michel Simón, y antes de ello, también como no, ese programa de categorías inferiores, con ello les dejamos, les despedimos a Borja, que muchas gracias por venir, Borja, mucha suerte, mucha suerte, y mucho trabajo en el Fuenlabrada, María, que muchas gracias por haber venido, gracias a vosotros, que continúes con ese periodismo deportivo, tú del ano, y bueno, equipos, porque también cortes, aprendiendo poco a poco, la radio, claro que sí, y aquí te esperamos para cuando quieras, aquí estás tu casa, y Jorge, que te voy a decir, que muchas gracias, y tan atento siempre esa llamada, ya sabes que encantado de venir aquí, y estar con vosotros, bueno, pues a los tres, muchas gracias, buenas noches, y lo dicho, vemos una categoría inferior, y después, vemos ese partido, contra el club deportivo, el club deportivo, el club deportivo, el club deportivo, contra el amor de vida. En Santa Quiteria venimos a uno de los entrenos de las categorías inferiores, en la categoría alevino, estamos con uno de sus entrenadores, Damián Matute, buenas tardes, buenas tardes, ¿por qué entrenáis, cuéntame, juntos a Levina y a Levimbe? Es un poco tema, pues entrenamiento, de calidad de entrenamiento, por equipo somos 10 de cada equipo, si juntamos a los dos podemos hacer más ejercicios, más variedad, y la verdad es que es un equipo que se va a formar el año que viene en el Infantilbe, son dos equipos que al final van a ser uno solo, y ya están trabajando juntos, el año pasado trabajaron juntos, y el objetivo es que el año que viene compitan ya en la Liga de Navarra, y que lo hagan a un gran nivel, yo creo que lo tienen los dos equipos. Damián es jugador del club deportivo tudelano, y háblanos también del otro entrenador, porque claro, tú no puedes tampoco ir a esos partidos, tú haces entrenos, háblanos de Gorka. Gorka es un amigo mío, que lleva toda la vida en el tudelano, también relacionado con el fútbol, ha jugado en el Murchante en tercera división, y es un jugador que sabe, que es un jugador, vaya, un entrenador, que en su época de jugador también tenía mucha calidad, iba a selección de Navarra y así, y nada, me acompaña más que nada porque el tema de entrenamientos, que yo entreno los sábados por la mañana, y uno a algún partido, y él puede estar con los niños para los partidos de fin de semana, y yo a algunos no puedo acudir, pero es ese tema que también sabe mucho, y entre los dos nos repartimos las tareas del equipo. Bueno, háblanos de tu equipo, el Aleibinbe. Estamos jugando ahora la fase local, la segunda, estamos con equipos fuertes, Aluvión, Lourdes, los dos corellanos, Cirbonero, equipos muy fuertes, estamos ahí, es lo que estábamos esperando todo el año, porque en la primera fase igual te encuentras equipos, después de estos que les cuesta mucho, que tienen gente con un nivel algo inferior, pero ahora estamos con un nivel que es el nuestro, y estamos ahí compitiendo, es difícil, tenemos partidos duros, pero es lo que estamos esperando todo el año. ¿En qué se basan los entrenamientos? Porque vemos también que el juego, además de perfeccionar cada uno, el juego también es importante para que disfruten los más pequeños. Estamos en una edad en la que el balón es importante, el balón es importante, o sea, todo lo que hacemos es con balón, o sea, sin balón no trabajamos nada, en el aspecto físico, están todo el día corriendo, así que no tenemos que trabajar, y todo está relacionado con posesiones, que se familiaricen con el balón, y que con partidillos, fútbol, ciertas posesiones, todo, todo con balón, y que luego lo plasmen en el partido, es muy importante. Bueno, Damián, hablaremos con uno de tus jugadores, a ver qué nos cuenta, cómo están disfrutando en la liga, en esta liga. Sí, sí, a ver si te comentan las sensaciones de los últimos partidos, y a ver, a ver, él te comentará más ampliamente lo que está viviendo. Alberto es el capitán de la Levinbe. Hola, Alberto. Hola. ¿De dónde eres? De Tuvira. Bueno, cuéntame, ¿tus sensaciones en el equipo? ¿Cómo estás disfrutando? ¿Cómo estáis jugando? Yo creo que estamos jugando muy bien esta temporada, tenemos un gran equipo, y hay que disfrutar. Hay que disfrutar, pasarlo bien, y ahora háblame de los entrenadores, dos entrenadores, jugadores, uno jugador del Tudelano actualmente, el otro es jugador, cuéntame, ¿cómo se pasan los entrenos con ellos y los partidos? Pues muy bien, son muy divertidos, y nos hacen muchos juegos, y nos dejan hacer muchas cosas. Y además formáis un gran grupo, ¿no? Alevina y Alevimbe, aquí todos juntos, tenéis que disfrutar un poco con el balón en los pies. Sí, la verdad es que nos ha tocado un equipo y unos entrenadores muy buenos, y disfrutamos mucho con ellos. Y ahora háblame de los equipos rivales, porque también son muy buenos, ¿eh? Sí, ahora hemos pasado a la fase más difícil, y ahora hay que luchar más, y ir con más fuerza, y a ver si nos sale bien. Oye, pues guapísimo, que mucha suerte, y a seguir disfrutando del fútbol. Gracias. Adiós. Adiós. Manolo, entrenador de la categoría Alevina. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Bueno, que hemos estado hablando con Damián, que viene bien que esos dos grupos de Alevines estén juntos, ¿no? Para aprender lo mismo y disfrutar mucho más. Sí, tienen la misma edad los dos equipos, entonces de aquí sale el futuro infantil del año que viene. Entonces los dos equipos llevan trabajando juntos todo el año, y bueno, pues es un poco ir adelantando el trabajo para el año que viene. Oye, ¿cómo son las asistencias de los más pequeños a los entrenos? ¿Son asidos? ¿No suelen faltar? Sí, sí, son asidos constantes. Pues hoy faltan dos, que normalmente entrenan los martes con los de la tenificación de Osasuna, y después faltan otros dos, uno que tenía un golpe en el tobillo, y otro que, no sé, me ha dicho Damián que tenía un dolor de estómago, no sé qué. Pero bueno, sí, 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 son dos grupos de diez, tiene que decir que se notaría mucho, son diez y diez, veinte para entrenar. Está muy bien. Sí, sí, sí. Vemos que aplicáis mucho juego a la hora del entrenamiento, mucho toque de balón, un juego entretenimiento. Es todo balón, es todo balón, sí, sí, es prácticamente todos los juegos. Es un poco intentar aplicar, trabajamos la técnica dentro de la táctica, o la táctica dentro de la técnica. No, no es ese entrenamiento, no sé, un poco más antiguo, que era un poquillo más de fuerza, un poquillo más de solo técnica, o solo golpeo de balón, intentamos que el entrenamiento sea global, trabajar exactamente. ¿Qué tal se lleva a los de esta edad, Manolo? Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Yo estoy, voy a, creo que son seis o siete años entrenando a Levinés, y ya ves, son veinte, y hoy, porque están con la caída mía, pero si no estarían haciendo lo mismo, mientras yo estoy preparando el entrenamiento, ellos hacen sus rondos, no hace falta mandarle nada, la verdad es que se portan muy bien. ¿En qué consiste? ¿Tú preparas el entrenamiento cada día diferente y le vas preparando en el terreno diferentes actividades para realizar? Sí, sí, por ejemplo, hoy, pues un poco las tareas, pues es un poco el elaborar, la zona de presión, los cambios de orientación, la amplitud, un poquillo el pase de banda, el juego aéreo, un poquillo de, pues eso, pues todo diferente. ¿Se les prepara un cuadro de entrenamiento, que eso es lo que...? Sí, sí, es que si no venir y empezar a preparar sobre la marcha, pues pierdes la mitad del entrenamiento preparándolo. Por eso los entrenadores hablamos que hay que trabajar también antes y organizar cada día de entrenamiento, ¿no? sí, no, no, y luego, pues es un poco las distancias también, saber lo que quieres trabajar, si quieres trabajar amplitud, el campo tiene que ser grande, si lo que quieres trabajar es presión, el campo tiene que ser más pequeño, hombre, eso quiere decir que vamos, progresivamente dificultando y añadiendo diferentes posibilidades al juego, en el mismo juego le vas poniendo condiciones diferentes, y lo que al principio era, pues simplemente un juego con una condición, el mismo juego, en el mismo cuadrado, acaba siendo un juego con cuatro condiciones diferentes, ¿vale? en el mismo cuadrado, es una evolución, sí, sí. Esto es una escuela de fútbol, coger ya a los pequeños, hablando de fútbol, base es que es la base, el empezar, el que a ellos les guste, que disfruten y encima que aprendan y se les saque su jugo. Es fundamental, es sobre todo que tengan ganas de aprender y ganas de venir, y están muy comprometidos, son muy comprometidos, aquí tienes gente de Valtierra, de Caparroso, tienes gente de Villafranca, tengo un chaval de Andosilla, tengo que decir que hacen un esfuerzo enorme los padres, para traerlos hasta aquí, los chavales igual, entonces la verdad es que al final, el compromiso que tienen tanto padres como jugadores es enorme, entonces algo les tienes que ofrecer, exactamente, no puedes venir a hacer un entrenamiento muy analítico, muy de control, pase y tiro, es muy, sí, no, es al revés, es todo lo contrario, es intentar buscar un poco, pues eso, que vayan pensando, que esto es como un problema de matemáticas, tú les haces la pregunta, y ellos después tienen que resolver el problema, pues tú les propones el juego, y ellos tienen que ir buscando las diferentes soluciones dentro de ese juego. Intentar que se juegue de cabeza es muy importante, hacerles pensar, y es que el fútbol, hay que jugar con el pensamiento todo el tiempo. Dicen que para llegar a ser un jugador de primera división, dice, llega a veces por suerte, yo no, en eso no lo creo, pienso que un jugador de fútbol, normalmente en contacto con el balón, puede estar en un partido de 90 minutos, tres o cuatro minutos con el balón en el pie, los otros 87 minutos es un juego sin balón, con lo cual, si desde pequeños se saben, están en el campo sin balón, saben lo que tienen que hacer sin el balón, has adelantado un montón de trabajo, entonces, al final el fútbol es muy importante, la calidad técnica y la agresividad e intensidad que tiene cada jugador, pero es muy importante saber qué hacer cuando no tengo el balón, cómo trabajar en equipo y cómo estar colocado en el campo, entonces a estas edades es más fácil, es más fácil enseñarles que con la edad ya más avanzada, ya con 14 o 15 años es más complicado, ya si no han aprendido. Muy bien planteado estos entrenos, vamos a hablar con uno de tus jugadores, a ver qué nos dice, cómo están esos ánimos y cómo lo pasan también, que lo importante es disfrutar, vamos a hablar con uno, ¿nos mandas uno? Sí, sí, de acuerdo. Ahí vemos a Manuel, él es el portero de Alevina, Manuel buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo está el equipo, cómo estás disfrutando los entrenos, a ver. Bien. Bien, ¿qué hacéis en un día de entrenamiento y sobre todo tú el portero? Sí, según si está el entrenador de porteros, hace mucho toque y según qué reglas y tiran a la puerta. Bien, te van enseñando, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal está el ánimo con todos tus jugadores, todos de tu equipo? Bien. ¿Cómo está siendo la liga? ¿Dura? ¿Menos dura? Dura. Dura. Pero todavía queda mucho por luchar. Bueno. Oye, eres de Tudela. Sí. ¿Tú les irá a los partidos del Tudelano? Pocas veces. Pocas, pero ¿qué sabes del Tudelano? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Cómo te parece? ¿Quién es el que más te gusta de todos ellos? El portero y aparte nuestro entrenador Damián. Uy, claro. Bueno, pues mira, que te queda mucho de liga, disfrutar y aprender ahora aquí mucho con todos los entrenados que tienes, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.